¿Qué es la charla de Luis? 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 ¿Este qué piso es? A ver, déjame... ¿Qué es la charla de Luis? ¿Qué es la charla de Luis? ¿Me espero? ¿No me espero? ¿No sé? ¿Bien? ¿Vale? ¿Qué es la charla de Luis? ¿Qué es la charla de Luis? ¿Cómo es? No va a ser, no va a ser, va a ser más corto y más indoloro. Bueno, me llamo Luis Roch, muchas gracias por estar aquí. Gracias a Blende Iberia, a Barreira por traerme. Nos da mucha alegría poder patrocinar un evento alrededor de un proyecto de software libre como es Blende Iberia. Y como somos patrocinadores, nos han cedido este espacio para, al final, hablar de mi libro. Y, de paso, hace un sentido homenaje a don Francisco Umbral, que espero que todos reconozcáis. Porque, luego, otra cosa que me pasa es cuando hago estas transparencias, digo, si viene gente de veintipocos y no reconoce, y me doy, o sea, quedo en evidencia que estoy viejo y acabado, pero, en fin, aquí está, ¿vale? Viejoven. Viejoven, viejoven. Como lo de Gordi, ¿no? ¿Cómo es Gordi? ¿Fuefisano? ¡Fuefisano! Vale, y entonces, para los que no lo conozcáis, Drawfolio es una plataforma web con la que artistas 3D, artistas gráficos, ilustradores, podéis construir vuestra propia web de portfolio con vuestro propio dominio.com de una forma muy sencilla, en pocos minutos y sin saber programar y, además, evolucionarla sin depender directamente de nadie, de otro freelance que tenga otras cosas más jugosas en dinero que hacer o una agencia que no podamos alcanzar con nuestro bolsillo. Pero en esta charla, en este espacio, más que hablar, que sí que voy a terminar hablando de nuestra plataforma, es hablar del porqué, ¿vale? Porque nos hemos metido a solucionar un problema así, porque creemos que hace falta para el profesional creativo en España y en otras partes del mundo y es, sobre todo, si me gustaría, si os tenéis que crear alguna cosa de mi charla, es que estamos realmente convencidos de que para el profesional creativo individual es muy beneficioso pensar en sí mismo como una empresa, ¿vale? Una empresa, al final, es una organización que entrega, idealmente, entrega valor a un mercado, soluciona un problema y captura valor de ese mercado a cambio, ¿no? Normalmente en forma de dinero, pero no tiene porqué. Porque una fundación como Blender o una organización sin ánimo de lucro, en realidad, en ese sentido, aunque al final no sea capturar dinero, también es una empresa en sentido de proyecto, de tener que aportar valor y dar a cambio algo, ¿vale? Y, además, todas las empresas grandes multinacionales que conocemos empezaron igual hace 120 años y todas empezaron por fuerza, con una, dos, tres personas, ¿vale? Porque realmente no hay ninguna manera de empezar. Y esto... Este sí que lo vais a reconocer, me parece. Y lo que quiero decir es que, aunque la empresa sea solo de una persona, también es empresa, ¿vale? Y tienes, digamos, la misma forma... Estás jugando al mismo juego que las grandes. Pasa que hay muy más pequeña escala. Y tienes, digamos, las mismas palancas para jugar. Y si no eres consciente de, en el juego que estás haciendo, las decisiones que tienes que tomar, las apuestas que tienes que hacer, no sabes a lo que estás jugando. Y si no sabes a lo que estás jugando, al final no puedes ganar, ¿vale? Y el ganar es aquí, pues, vivir de lo que nos gusta, al fin y al cabo. Por eso, esas cuatro palancas, apuestas que hay que hacer y que tener pensadas, para mí son estas cuatro, ¿vale? Entonces, las he... Ahora voy a hablar un poquito por encima de cada una de ellas. Y luego, pues, de cómo, quizá, al final, usar internet para vender lo nuestro y para montar nuestra empresa en una sola persona de profesional creativo, ¿vale? Y son cuatro muy sencillitas. La propuesta de valor, el modelo de negocio, el mercado y la competencia. La propuesta de valor es, simplemente, ese problema o necesidad que estamos cubriendo, que estamos resolviendo y es el corazón de todo, ¿vale? Pues, sin eso no hay empresa, no hay... No se puede ser profesional, no hay una carrera en la que avanzar, ¿vale? Al final tiene que haber, al final del día, tiene que haber alguien que tenga un problema, que tenga una necesidad, que no pueda resolverla solo y que prefiera pagarte a ti y pagarte es pagarte con dinero de verdad, no... Lo haremos gratis si... Lo haces gratis si tenemos visibilidad o etcétera, etcétera. Decía... Yo decía mi padre muchas veces que... Profesional, o sea, si sabes hacerlo algo... Si sabes hacer algo bien, no hagas gratis. Un profesional, la definición es precisamente eso. Alguien que sabe hacer muy bien algo y no hace gratis. Lo hace gratis si quiere regalarlo a alguien, pero no para alguien que se va a quedar el valor que va a producir ese proyecto o ese... O esa obra, digamos. Y tenemos que tener algo así, ¿vale? Y es donde empieza todo, al final. Y veréis pues que hablo de dinero como la... Dinero todo el rato. Y en realidad es que no es un fin en sí mismo, pero es algo que necesitas en el día a día para respirar al final. Es como el aire, ¿vale? No conozco a nadie que tenga como objetivo que tenga en la vida respirar mucho, pero si no respiras durante, no sé, pongamos tres minutos y poco, los que más pulmones tengan, pues ahí te has quedado. Y para mí, por lo menos, esto ya es quizá filosofía personal, como empresario, como iniciador de una startup, etc. El dinero me sirve como prueba definitiva de que lo que estoy haciendo tiene realmente valor, ¿vale? Porque sin menoscabar todos los negocios millonarios que hay en Internet en Silicon Valley, de Facebook, etc. Al final tienes un montón de modelos que son tener millones de personas usando un producto por el que ninguno pagaríamos ese uso diario que estamos haciendo. Y no me malinterpretéis, yo me cambio firmo ya por tener el dinero que tiene el hombre de Facebook en el banco ya mismo, ¿vale? Pero al final tienes que pensar qué tipo de producto estoy haciendo por el que, por ejemplo, WhatsApp está usando la gente todos los días, varias horas, pero en cuanto pido, oye, esto me pagarías 80 céntimos al año por usarlo el follón, ¿vale? Entonces, realmente, ¿qué tipo de producto, qué tipo de cosa queremos hacer? La gente que hace dinero con el otro tipo de cosas, quizá Facebook y WhatsApp y tal, es una de cada millones, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos en lo que nos podemos hacer. Y además, realmente, yo, veréis que hemos planteado de Alforio muy en esta línea. Para mí es lo valioso eso. Al final, resolver un problema y hacerlo también, o sea, lo ideal sería... Lo ideal que deberían aspirar todos los capitalistas, que realmente no hacen, es que el consumidor final, sabiendo todos los detalles sobre ti y sobre toda tu competencia, te elija a ti para solucionar su problema, ¿vale? No vender preferentes abuelos por teléfono y eso es estafar, no es vender. Lo que pasa es que en España llevamos bastante tiempo, quizá, confundiéndolo. Vale, más, no digo más. Entonces, sobre cómo vender el modelo de negocio, porque aquí una cosa es aportar valor y capturar valor, pero luego hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Trabajar para otro en un estudio, en un empleo a tiempo completo, es un modelo de negocio. Tú tienes un solo cliente, que son tus jefes, la empresa en la que trabajas, estás X horas y si todo va bien, espero que sí, al final del mes, pues recibes el sueldo y ya está. Puedes ser freelance, ir por proyectos, ¿vale? Y yo creo que con Internet lo que realmente ha abierto y ha hecho posible es un montón de modelos de negocios nuevos y un montón de innovación alrededor de esto, ¿vale? Porque es que ya tenemos súper asumidas las campañas de crowdfunding, pero luego está Patreon, en el que la gente ya no está financiando el conseguir un producto o un proyecto concreto, sino la actividad regular de un artista, ¿vale? Con donaciones mensuales y luego perks y todo esto igual que Kickstarter, ¿vale? Y eso es un modelo de negocio nuevo para los artistas, para el mismo Patreon que está haciendo posible ese contacto, etc. Entonces, realmente aquí, mientras probemos que a la gente le cuadre y podemos empezar a probar en pequeñito a través de Internet, donde sea, tenemos mogollón para innovar, ¿vale? Y hay que darle una vuelta a eso también, al final. Y luego el mercado, los que si habéis... Hace en febrero del año pasado di una charla parecida a esta también en la sala de arriba en Barrera, en otro evento. Y si me pongo la misma maldita metáfora, pero es que me viene muy bien, ¿vale? Esto es un casino, entonces los casinos no pueden sacar pasta por jugar a póker porque no juegas contra la banca, en realidad. Entonces, lo que hacen es habilitar un espacio bastante grande o hacer torneos en los que cobras un poquito, te pagas un poquito por estar y luego la gente juega a póker con su pasta y gana o pierde y punto, ¿vale? Pone un montón de mesas y ya está. Y esto me viene muy bien, esto no es una metáfora mía, sino de este señor que es el fundador de FAPOS, el libro está muy bien. Luego él, si leéis post de últimas cosas y tal, pues está un poco trastornado mental, pero el libro está muy bien. Entonces, él le explica de esta manera una cosa muy importante que es que puedes ser el mejor jugando a póker, pero si te sientas y eliges la mesa equivocada, no importa. O sea, es mucho más importante en ese entorno quizá seleccionar la mesa donde vas a sentar, el mercado donde vas a empezar o el que vas a ir haciendo, que lo bueno que seas, que tienes que ser bueno, ¿vale? Pero todo ese bueno, toda esa capacidad que tienes por sentarte en la mesa que no toca puede dar igual, ¿vale? Porque pueden estar, la gente puede ser mucho mejor que tú jugando, pueden hacer apuestas muy altas que a ti no te da ni para ver, pueden estar haciendo apuestas muy bajas que no te da para ganar lo que necesitas, la gente puede jugar peor que tú y eso es malo en realidad, porque hacen cosas irracionales que a ti te impiden, pues digamos, poner en marcha tus estrategias para al final ganar, ¿vale? Y los mercados es igual, siendo un profesional individual, buscando trabajo en un estudio, buscando proyectos, haciendo un proyecto para sacarlo en Kickstarter o en una campaña de crowdfunding, ¿vale? El mercado es muy importante y la mala elección de ese mercado nos puede hacer llegar al éxito o al fracaso, en realidad. La buena noticia, no te dan medallas por elegir la primera mesa, la mesa que te toca a la primera, te dan medallas por jugar a póker y ganar dinero y ya está. Si ves que estás en la mesa que no toca, te levantas, coges otra y sigues. Ahora has perdido dinero porque tienes que hacer pruebas y apostar, igual que en el mundo empresarial y el mundo del freelance, pero te levantas y punto, y cambias y miras, ¿vale? La única manera donde puedes cagar esto es saber que estás en la mesa equivocada, en el mercado equivocado y por razones sentimentales de, no, yo, pero si lo consigo, si me empeño a tope, si es lo que he querido desde pequeñito o es lo que quería mi padre que hiciese desde pequeñito o cosas así, ¿vale? Sabiendo que no estás en la mesa adecuada y ya está, que lo tuyo es jugar, realmente, ¿vale? Y entonces, ya terminando de hablar de estas cosas, estás en un mercado y estás jugando contra otros que quieren también hacer lo mismo que tú, que es llevarse esos clientes o vivir de lo suyo. Y tienes que tenerlos muy en cuenta. Y empresarialmente, tradicionalmente, se habla de que hay dos maneras de competir, haciéndolo más barato que nadie y para eso ya están los chinos, o sea, que lo siento, en todo, además. O sea, que lo siento, pero nos vamos olvidando. O ser diferentes. Tener algo que no se pueda copiar poniendo gente y poniendo dinero, que siempre va a haber gente con más gente y más dinero que vosotros para hacer cosas, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer un examen interno y conocernos muy bien y realmente encontrar ese punto clave donde podemos ser diferentes de los demás, ¿vale? Ser más memorables y etcétera. Y luego tener en cuenta que la competencia no es solo la gente, nuestros competidores directos, la gente que está intentando hacer lo mismo que nosotros. Es el poder de negociación que tenemos con nuestros clientes. Dependemos de un solo cliente muy grande que puede en cualquier momento apertarnos con las condiciones y ponernos en la miseria. O sea, somos interproveedores de Mercadona, vamos a entendernos, o cosas así. O para hacer nuestro servicio, dependemos de alguien que nos haga una parte, solamente hay uno, nos puede hacer lo mismo, qué poder de negociación tenemos con ellos, etcétera. Puede venir alguien que no tenga que ver con lo nuestro, pero que no lo haga obsoleto, que no tenga nada que ver, que lo sustituya, ¿vale? Pues esas son las cosas, además de nuestros competidores directos, que hay que ir mirando y tener un poco en la cabeza, realmente. Porque eso es el juego. Y al final marketing es comunicar, o sea, vender y hacer marketing de uno mismo, etcétera. Es contar esta historia y contar la verdad, porque yo de verdad no conozco ninguna otra manera de vender que sea contar la verdad y contar las cosas de las que está convencido uno. Y por eso estoy aquí contando estas cosas, ¿vale? No es, como hemos dicho, timar a jubilados por teléfono para comprar preferentes, o hacer buzoneo, o hacer ofertas, o todo esto. Todo eso son tácticas, quizá, ¿vale? Pero el marketing es contar nuestra historia, contar lo que queremos resolver, en qué podemos ser diferentes los demás y al final comunicar ese valor, para poder llegar al final a tener clientes o no. Y sobre los clientes. Esto se me está diciendo un poco para... Así, ¿no? Mejor. Vale. Yo digo siempre una cosa, y es que en España, en otros países es igual, pero tenemos muy mentalidad de panadero, ¿vale? Y con los artistas lo siento mucho, pero también. Pero en otros sectores profesionales pasa, ¿vale? Porque yo al principio era programador, ahora veo todo y pasa igual. Y es que tenemos en la cabeza que lo que tenemos que hacer es estar en el laboratorio, hacer mejor pan, ser buenísimos produciendo, y de alguna manera mágica, los clientes van a llover y van a hacer cola en la puerta. Y eso quizá pasaba hace 15, 20 años, ¿vale? Cuando estábamos en época de bonanza, internet no estaba tan metido, había menos competencia, y ha habido muchas empresas que han vivido de ese tema de sin tener que hacer demasiado para adquirir clientes o para diferenciarse y competir de los demás, pues hacer algo, y la gente tenía dinero para gastar, las otras empresas tenían dinero para contratar a otras empresas, y todo funcionaba sin tener que hacer demasiado. Pero eso, digamos, por lo menos como lo veo yo, ha sido una situación extraordinaria y puntual, ¿vale? Porque todo cliente nos cuesta trabajo conseguir, ¿vale? Al final mío, yo por ejemplo, en la oficina en que estamos ahora, que si no os queréis visitar alguno, pues estamos por Matemático Marzal, con San Vicente, ahí somos varios despachos que compartimos, varias empresas compartimos oficinas. Y cuando entre yo, había una mujer que estaba ya terminando y tenía una empresa, las azafatas estas para eventos, entonces ella empezó justamente, pues, cerca de finales de los 90, época de bonanza, todo va a tope, tenía algunos contactos personales en Bancaja, y todo tema de azafatas, eventos, etcétera, y las cosas alrededor de Bancaja, ¿vale? Generalitat, etcétera, etcétera, pues se las contrataban a ella. Entonces estuvo años yendo a todo tren. En serio, dejando faena por hacer, pues es que le pedían demasiado. Pero claro, Bancaja, Generalitat, etcétera, empiezan a quedarse sin dinero. ¿Qué pasó? Le empezó a bajar la carga de trabajo y cuando yo entré más o menos en la oficina, que era ella cuando ya estaba finiquitando la empresa, pues claro, estaba así. Y yo hablaba con ella, pero vale, esta gente Bancaja, Generalitat, está claro, no va a tener dinero. ¿Qué has hecho? ¿Qué otros clientes puedes tener? ¿O qué otras cosas? ¿Dónde puedes encontrar otros eventos donde puedas hacer? Porque tienes dinero todavía, tienes caja, tienes muchos contactos, conocimiento, tienes un montón de personal, de chicas o chicos que pueden hacer azafatos con marcas, con otras cosas. Y la respuesta era, no sé, es que si habrá otros o clientes, pues que no he buscado, no sé. Es que realmente nunca había tenido que hacerlo, no sabía. O sea, en ese sentido ella quizá era como el llover, como le habían llovido clientes literalmente, porque la lluvia llueve o no, pero no depende de ti. Si llueve ya te pones paraguas o sales o lo que sea. Pero digamos, ella en la cabeza no relacionaba que dependiera de ella directamente, ¿vale? Y sí que lo hace. Y sí que es... O sea, ahora, de hecho, como profesionales individuales, la mayoría del tiempo que vais a estar haciendo es intentando eso, hacer vuestro marketing, hacer una marca personal y captar clientes. Y todos los clientes, después de esa época de bonanza que a lo mejor hemos tenido en España, creo que en otros sectores, porque en el sector del art, del diseño, etc., ha estado siempre un poco parecido. A no ser que estuvieras, pues, en el 90-91 haciendo cosas para publicidad, que se ve por lo que cuentan, también hay un poco a todo tren, no había internet. Era trabajar con alguien de Madrid, por ejemplo, de toda ciudad y en un follón, pues imagínate para trabajar con gente de otros países, etc. Pero todo cliente cuesta de adquirir y tiene un embudo de ventas, ¿vale? Que es lo que saco. Y, además, esa situación ya de bonanza ya no se va a volver a repetir. Es olvidarse, ¿vale? Entonces, esto es un... No, tampoco os ofusquéis mucho, porque esto es un... Un esto tipo para enseñar un embudo, ¿vale? Que al final, vender es así. Cada proceso, cada negocio, cada persona individual como profesional va a tener un embudo. Gente con la que hablas, que ve en tu web o lo que sea, gente que luego te escribe, gente que luego le haces un presupuesto y consigues traer un proyecto, gente que después de hacer un proyecto te paga, que eso no debería haber, pero tal. Gente que después de pagar te vuelve y te recomienda otros clientes, etc. Y de todas esas etapas, pues se va cayendo gente, por eso es un embudo, ¿vale? Y eso es natural. Al final, no todo el mundo con el que hables, no todas las oportunidades que crees, al final se van a convertir en clientes finales, ¿vale? Pero tienes que estar creando esas oportunidades, porque imagínate si por la propia naturaleza de cómo está el mercado de tu profesión vas a conseguir un 20% de clientes de la gente con la que hables, pues hasta que no hables con 100 no vas a conseguir 20 tíos. Y de esos luego no van a volver, etc., ¿vale? Entonces hay que estar creando oportunidades continuamente y teniendo un poco la cabeza y conociendo muy bien cuál es nuestro proceso y nuestro embudo. Y al final todo en la vida son embudos. Llegar por la noche, al final lo acabáis viendo todo como embudos, ¿vale? Y lo que pasa es que lo de embudo no me gusta mucho porque da la impresión por el dibujo que lo que tienes que hacer es trabajos para traer el agua y ya caes sola, ¿vale? Cuando en realidad más que embudo es montaña. Cuesta subir a cada persona, a cada oportunidad que creas a la siguiente etapa, ¿vale? Cuesta llevarlos ya a la falda de la montaña y cuesta subirlos hasta la cima hasta que ya se convierten en clientes, ¿vale? Y cada uno de esos pasos, cada una de esas oportunidades, llevarlo al siguiente nivel hasta que tal, cuesta tiempo o cuesta pasta o las dos. Y hay que tenerlo claro de verdad en la cabeza. ¿Vale? Esto ya es un poquito técnico, el rollo startup, tampoco olvidados, pero al final los americanos lo que llaman esto es que todo cliente tiene un coste de adquisición. Entonces tienes negocios y al final ese cliente que has conseguido te aporta más pasta, no tiene que ser en ese momento, pero durante su ciclo de vida puedes suponer el after value de lo que te cuesta. Entonces ahí tienes negocio. Si estás continuamente de la otra manera, o sea, recibiendo nada de la gente que te cuesta un móvil en adquirir, pues lo siento mucho, pero no funciona y hay que darle una pensada. Y es normal que cambie durante el tiempo, ¿vale? Es normal que al principio conozcas poco tu mercado, conozcas poco la mejor manera de vender tus servicios o tu producto o tu idea y todo eso poco a poco con perseverancia va a ir cambiando y al final tendrás esa desconexión que es donde decimos ya que hay negocio, ¿vale? O sea que... y ya está, por lo menos como lo veo yo, ¿eh? Y al final los mercados son conversaciones. Veréis que voy recomendando varios libros. Este es una caña, se llama The Cluten Manifesto. Este en el 2000 ya estaban diciendo lo que tenemos un poco asumido ya, que se acabó el tema de gran creador de contenido tipo televisión, periódico y consumidores que en nuestro estado, ¿vale? Y este libro ya era antes del boom de Twitter, Facebook, etc. O sea que imaginaos ahora incluso cómo ha cambiado el percal. ¿Vale? Eso aún vamos a seguir teniendo televisión y periódicos y negocios de ese tipo, pero creo que está muy claro que hasta ellos mismos se han dado cuenta de que el pato ha cambiado, ¿vale? Ahora la gente habla entre sí, habla en redes sociales, se queja, pone bien una marca, pone mal a otra y ahí partimos casi en las mismas condiciones, ¿vale? Que gente que tiene mucho dinero detrás. Antes, hace 20 y 30 años, si no tenías una burra de dinero para quemar, no salías en televisión ni en prensa ni nada de esto. Pero ahora, pues claro, cuesta, pero es un poco más. No digo que sea igualitario porque no lo es, pero tenemos muchas más posibilidades de hacer lo que hacen ellos realmente y de conseguir clientes y conseguir marcas. Si no, todos los ejemplos de los 8000 youtubers como rubios y gente de esta al final acaba sacando libros y etc. Quiero decir, hace 20 años, si no le saca nadie por la televisión o le saca un manager o una discográfica o algo de esto, si puede ser, pues que consigue, no sé. ¿Vale? Y unas cositas ya sobre internet, ¿vale? Sobre el tema de cómo comunicar, cómo hacer marca personal o etc. Este hombre, aunque parezca un coronel de las fuerzas especiales, que no, ¿vale? En realidad es un experto de marketing y periodismo de una universidad americana, ¿vale? Que tiene una facultad además de las dos cosas juntas, marketing y periodismo. Y él tiene como una especie de tres verdades o tres formas de explicar un poco lo que ha cambiado las redes sociales, el patio, el percal de funcionar para mí. Y creo que acierta, ¿vale? Entonces yo la suelo meter en las transparencias, de forma muy rapidita. Es que hay una marea de información que ya no para ellos. En inglés lo llaman la tidal wave, que es una especie de ola que se va multiplicando a sí misma, ¿vale? Creo que en los últimos 10 años hemos generado, leí la estadística en un artículo, la misma información, la humanidad en general, que en los últimos 300 o 400 años de contenido, ¿vale? De libros, arte, música, etcétera, etcétera, o información en general, o periódicos, ¿vale? Y eso ya no va a terminar, no va a parar de momento, o sea, de golpe, y vamos a volver un poco a como estábamos en los 60, 70, 80, etcétera, ¿vale? Eso mientras tengamos petróleo y electricidad y no estemos como Max, que es una de las posibilidades, ¿vale? Va a seguir haciéndose todavía más grande. Entonces la segunda es que ya no estamos compitiendo con nuestros competidores porque nuestro cliente se quede con nosotros. Estamos compitiendo por 30, 40, 50 segundos en su día a día de esa aluvión de información que tiene en redes sociales o donde sea, para contarle que existimos y que luego al final de ese día se acuerde de nosotros. Y la gente que está tomando decisiones en... Normalmente pues sabéis que también vamos muy para ilustradores, ¿vale? Para editoriales y cosas de estas, pero en estudios, en productoras, en marcas grandes con las que se pueda trabajar, es todavía peor, ¿vale? La parte buena, y esa es la tercera, es que claro, el cerebro humano no está hecho para procesar toda tanta información a la vez, ¿vale? Entonces estamos como desesperados por poder filtrar dentro de esa manera lo que vale un poco la pena. Entonces si a la gente le contamos una historia con valores, con honestidad, le aportamos valor, poco a poco se irán quedando con nosotros porque queremos desprendernos, digamos, de esa necesidad de filtrar información continuamente, ¿vale? Y ahí podemos hacernos igual de fuertes que otra gente que tiene muchísima más pasta que nosotros, en realidad. Ahí partimos en mayor igualdad de condiciones, ¿no? En una igualdad plena. ¿Qué más tenemos aquí? Y al final ya termino, me voy a meter ya con cosas de web que es lo nuestro. Pero entonces hablábamos de marca personal y etc. Al final es como se construye, ¿vale? Haces contenido o consigues conversaciones con la gente, relación y al final eso va construyendo una marca porque una marca no es nuestro logotipo, el nombre, no es ni siquiera nuestro trabajo. La marca es la percepción que tiene en la cabeza la gente de nosotros, de nuestro trabajo, ¿vale? Y el logotipo, nuestro trabajo, nuestra comunicación, nuestro blog, etc. es la manera o estas charlas o las cosas que hagas offline. Al final son la manera de ir construyendo esa percepción en la cabeza de la gente, ¿vale? Pero ya está. Luego, al final, la marca existe ahí. Tú puedes tener como mucho la que te gustaría que tuvieras, ¿vale? Pero la batalla es en la cabeza de la gente. Y esa es la manera de conseguirlo. Entonces, vale, y esto espero que alguien también lo reconozca. Entonces, claro, cuando hago esto para artistas, etc., etc., me dicen, pero es que yo quiero... Ahí sí, ¿no? Esto lo enseñé en Madrid y se grabaron todos con cara de póker y dije, ¡no! ¡Solo Maiden, tío! Claro, entonces, mucha gente cuando, sobre todo, pues nuestro público directamente son artistas, etc., entonces dicen, pero es que yo si me estoy pensando todo el rato en estas cosas de empresario, de mercado, de marketing y tal, al final voy a perder mi esencia, mi integridad. Los demás artistas me van a ver como un vendido, que eso es como morirse ya, etc. Entonces, yo siempre pongo, aparte de porque es uno de mis futbol favoritos, yo siempre pongo este ejemplo. Por ejemplo, esta gente desde el 82 ya firmó con EMI, que creo que es una de las multinacionales más bárbaras del mundo mundial, ¿vale? Y, por ejemplo, no sé, creo que en la gira, en la última, o sea, en un concierto, en tres horas son capaces de facturar un millón de euros en camisetas y merchandising, etc., ¿vale? Pero podemos discutir sobre que todos los discos sean un pestiño, yo creo que no. Que todos los discos sean iguales, podemos discutir, ¿vale? Pero que sean unos vendidos por tener ese nivel de generar pasta o ser una máquina de hacer pasta y de estar con las primeras multinacionales de discográficas y todo esto, yo creo que eso, por lo menos los fans del sector no lo discute nadie, entonces sí que se puede, ¿vale? Al final es lo que hagas y lo que digas. Si sale sala dentro de poco, pues estuvieran saliendo en los anuncios, anunciando el bifidus este como coronado, etc., pues tendríamos otra percepción. Pero lo han hecho bien y no han dejado de ganar pasta a lo loco, en serio a lo loco. Vale, entonces, ya para centrándonos un poquito en temas de web, de portfolio, etc. La herramienta principal para hacer todo esto que hemos estado contando, contar esa historia, conseguir clientes, hacer un proyecto, etc., para el artista, 3D, gráfico, diseñador e ilustrador, yo creo que tiene que ser el portfolio, ¿vale? Claro, esta transparencia es un poco, pues cuando hablo con ilustradores, pues lo de toda la vida es llevar esto con los bocetos, ir a ferias, editoriales, etc., pero vosotros que sois artistas 3D, entiendo si estáis en Blendiveria, por lo menos, o parte de lo que hacéis es arte 3D, ¿vale? Ya ni siquiera vamos a portfolio de verdad, si no tiene que ser digital, sí o sí, ¿vale? Y además tiene una cosa muy buena, que si tienes realmente un buen portfolio web, está creando oportunidades mientras tú estás haciendo otras cosas como dormir, trabajar, hablar con los clientes que ya tienes o estar en ferias creando otras oportunidades, etc. Y además tienes una herramienta para reforzar esas oportunidades que has intentado, ese empujar por el embudo que has intentado hacer en otros sitios, ¿vale? Por el tío que te haya visto en un evento, sea inglés o etc., luego la semana siguiente tenga 80 tíos para pensarse con quién hay que trabajar en su próximo proyecto, pues tiene un sitio en el que volver y terminar de tomar esas decisiones, ¿vale? Y ver qué has invertido, que te puedes diferenciar de los demás o etc., al final. Claro, voy a beber un poco de agua, si me permitís. Porque esto de estar así torrando con una metrallita no, al final. ¿Vale? Claro, si no tenemos un portfolio web, ¿qué pasa? Pues tenemos otros sitios para enseñar su trabajo, que es a priori lo que nos encontramos que usa la mayoría de gente, ¿vale? Servicios sencillos como Blogger o Flickr o redes sociales como Behance o Domestika o ArtStation o otros sitios, ¿vale? Entonces, estos sitios yo siempre digo que hay que tenerlos porque te pueden crear oportunidad, te pueden hacer tu trabajo visible, pero luego no son tan buenos para construir una marca personal, para diferenciarte, tienes siempre la marca de otra compañía al fin y al cabo en esa web que le quieres enseñar al que quieres que sea tu cliente. Estás a muy pocos clics de otro competidor que hace lo mismo y a lo mejor la decisión puede ser segundos en terminar llamando a esa en vez de a ti. Entonces, viene muy bien complementar eso con un portfolio web, con tu propio .com, donde puedas un poco construir marca personal y enseñar y que sea otra cosa. Que sea más como una tarjeta de visita, ¿vale? Que enseñes que estás... A ver, que se lea del todo. Eso estaría guay, ¿vale? Que enseñes que quieres ser un... porque lo primero que hay que hacer para ser profesional es parecerlo, ¿vale? Y que transmitas eso, que te hagas memoria de los demás y que gates clientes, ¿vale? Entonces, yo he conseguido, lo hagáis con nosotros o con un proyecto a medida o con cualquier otro competidor, he cogido algunos consejitos de lo que creo yo que tiene que tener una buena web para al final conseguir clientes, ¿vale? Y la primera es claridad y enfoque. Esta imagen la he cogido de internet y espero de verdad, de verdad que no sea una web real, sino que sea adrede, porque es un horror, ¿vale? Tenemos 5 o 10 segundos como mucho para esa primera visita que llega a nuestro portfolio web, ¿vale? O nuestra web o nuestro proyecto, para que ese visitante anónimo le quede muy claro lo que hacemos o en lo que nos queremos diferenciar, ¿vale? Si le tenemos que hacer pensar o le tenemos que... tiene que ir haciéndose pájaras para al final entender bien lo que hacemos, ya la hemos cagado porque lo vamos a perder, ¿vale? Porque va a tener otro millón de cosas que ver en ese día y lo hemos perdido. Esto sí que es una web, ¿verdad? Si luego dentro de la web, dentro que le haya quedado claro esa propuesta de valor al final, tiene problemas para navegar un poco a la parte que más le puede interesar de nosotros, lo hemos perdido también, ¿vale? Esto sí que es una web de verdad, que además me jode mucho enseñarla porque es una iniciativa muy buena, que es el día de la persona emprendedora. Y claro, si os fijáis arriba, todos esos iconos de arriba son clicables y algunos llevan a cosas a partes de la web y otros no. Los de medio de los años no son clicables, son de dibujito, pero son iguales que los de arriba, ¿vale? O sea, es un desastre. Luego te logras, aparecen más secciones ahí, tienes para elegir tres eventos, ¿vale? Yo, resumiendo, un poquito, registrarse para ir a un evento al que ya conocía seguir es un dolor en esta web. Ahora creo que no sé si la empezaban a cambiar o etc. Entonces, tenemos que hacer eso. Tiene que ser, vamos, de cajón de madera de pino en la manera de nuestra web y que vaya a tener como mucho una jerarquía de dos niveles para enseñar cost, ¿vale? Y que vaya muy rapidito. Al final a contratarnos, que es lo que queremos. Y luego, si además esa web, esa persona la está consumiendo desde un dispositivo móvil, una tablet, le estamos obligando a hacer clics en cosas que no están claras, en hacer zoom, etc. Lo hemos perdido también, ¿vale? Esto es importantísimo. Y al final medir, porque desgraciadamente es imposible construir la comunicación o una web de una manera que se convierta en una máquina de hacer clientes y ser una gallina de huevos de oro si tú dedicas a otras cosas, ¿vale? Porque el entorno cambia, la gente cambia, las tendencias cambian, los clientes cambian. Y tienes que ir poco a poco, pues, introduciendo en esa comunicación que haces o en esa web, pues, pequeños cambios y que sea muy fácil medirlos. Porque si el medir ya es un trabajo de por sí, al final no lo vas a hacer por experiencia. Lo digo. Entonces, eso es un poco todo lo que hemos ido... Claro, si conocéis un poquito, habéis intentado hacer una web propia, pues, hay plataformas como Wordpress, Drupal o Joombal, ¿vale? Que han bajado mucho la barrera de entrada, que han hecho las cosas muy fáciles para alguien que no sea técnico, que tenga que empezar a programar su primer página web, aunque sea un porfolio simple, pero hasta cierto punto, ¿vale? Porque yo, incluso como técnico, he tenido situaciones haciendo proyectos en Wordpress o en otra... o en Drupal, Joomla, ni tocarlo, la verdad. Pues he tenido situaciones de estas haciendo proyectos para otros clientes y soy técnico, ¿vale? Hay que tener algunas nociones de lo que es PHP, de lo que es una base de datos, no es completamente inmediato, ¿vale? Entonces, ¿se puede hacer más sencillo? Pues nosotros creemos que sí. Y ahora ya es un poco donde hablo de mi libro. Que probando así, estoy... Igual si lo dejo así, consigo más registros o algo, ¿eh? ¿No? Me está gustando mal. Porque, hombre, de verdad, un respeto, que es muy buen escritor. Vale, entonces, nosotros hemos construido una plataforma con una curva de aprendizaje, quizá de pocos minutos, ¿vale? Donde construir una web de porfolio es muy sencillito. Webs como estas, que son ejemplos reales de clientes nuestros, ¿vale? O con la mía, directamente. ¿Vale? Y, además, evolucionarlo sin depender de nadie, ¿vale? Esto es todo... Todos los cambios, todas las cosas que haces están automáticamente online. Entonces, la semana que viene, quieres cambiar colores o quieres cambiar cualquier cosa, son segundos, ¿vale? Que testéis y que pruebes. Entonces, ¿en qué nos queremos diferenciar? Porque sí que hay otros competidores que pueden hacer esto, o incluso nuestro mayor gran competidor es que no uséis nada y sigáis intentando conseguir clientes con un blogger o etcétera, que es más complicado. Pues, una es atanar un poco en corto en la nube, ¿vale? Ayudar en ese día a día de gestionar ese marketing personal online y de integrar un poco los otros sitios que tenéis en internet que ya no hace falta que los dejes de usar, ¿vale? Por eso, ahora mismo, pues, se pueden integrar publicaciones que tengas en otro blog, en Instagram. La idea es hacerlo un poco al revés y que puedas configurar y cosas que subas a tu web de portfolio, pues, automáticamente pueden aparecer en otros sitios sin que tengas que estar luego gestionando siete o ocho perfiles y, al final, no gestiones ninguno. Luego, gestionar un poco esa entrada de contactos que te van a entrar y poder un poco clasificarlos si es una oportunidad, un presupuesto, etcétera, etcétera. Ir un poco por ahí. Y luego, muchos de nuestros clientes, que esto lo tenemos en Beta Privada, claro, son ilustradores y ahí normalmente es súper típico vender trabajo original o vender prints o etcétera. Yo creo que para un artista 3D también. Pero es que no hace falta que sea físico, ¿vale? Porque nosotros simplemente vamos a poner la posibilidad de que... Bueno, ya hay gente, hay unos 20 clientes de pago probándolo y saldrá, espero, a principios de octubre. Entonces, es la posibilidad de tener un carrito que te hagan pagos directamente a tu PayPal, pero ya en la prueba hay gente que lo está usando para... Pues, hago comisiones o encargos de ilustración que son muy acotados. En plan, un retrato y tal, son todos 30 pagos. Pues, primero, lo encargas por aquí y luego ya hablamos, como tengo tus datos, etcétera, y ya empiezas a hacer el proyecto porque me has pagado por delante por el PayPal, ¿vale? Entonces, hay gente que ya está usando ese tipo. Si para tema 3D o etcétera, a lo mejor vender modelos o vender trabajo ya hecho, no sé, ¿vale? Una de las cosas que queremos y la idea de estar en un evento como este es poder hablar con gente como vosotros y ir averiguando cosas en las que podemos ajustar más el producto, ¿vale? Al final, como por ejemplo esto, que aún no está hecho, pero me descubrieron no hace demasiado, el famoso Sketchfab y Marmoset, que creo que está todavía mejor, que lo han puesto en ArtStation. Entonces, es una manera muy fácil de embedar en cualquier web un modelo 3D que se vea de forma muy guapa y nosotros ya dejamos incrustar vídeos de YouTube o publicaciones en ISU, vídeos de video también y todo esto. Entonces, esto dentro de poquito se va a poder, por lo menos con estas dos plataformas. Si me contáis más, ¿vale? La idea es ir mirándolo. Y ya vamos terminando, claro, y todo esto lo que contaba de la ventaja de incidencial al principio. Alguien con más pasta y que sepa hacer producto, ¿esto lo puede copiar? Pues claro. Entonces, hay que tener algo que sea difícil de copiar poniendo gente y poniendo pasta. Y para nosotros eso es el soporte al cliente y la relación que construimos con nuestros clientes, ¿vale? Para nosotros es core del negocio, el núcleo está ahí. Realmente en dar un soporte al cliente excepcional, en estar preocupados con vosotros y que ir creando relación y que al final os quedéis porque estáis contentos y estáis felices. Y luego, pues, también enfocar todas nuestras soluciones. Esta, de la fuera y tal como está ahora, pero todas las cosas que puedan surgir después en que sean muy, muy sencillas de usar y que ahorren de verdad tiempo en conseguir clientes para vosotros que al final es lo jodido de todo esto, ¿vale? Entonces, y ya termino de dar la brasa para que jueguen con el trastito este. Es gratis de probar, ¿vale? Os podéis registrar cuando queráis. Claro, en vez de dar 15 días de prueba, pues nos dimos cuenta que la gente pues tardaba un poquito más en tener tiempo para mirarlo, aunque luego en realidad son minutos cuando una vez te pones a probar las cosas. Entonces tenemos una cuenta que es gratis para ti para siempre, con muchas menos cositas, como por ejemplo pues que tienes 30 megas de espacio solo para las imágenes, tienes un bar de plantilla solo para elegir. Y luego por 54 euros más IVA al año, pues os damos un .com, un giga de espacio, todos los diseños y unas cuantas cositas más, pues que personalices colores, tipos de letras, fondo, que tengas un formulario de contacto, que tengas gratis con contraseña, que integres el tema que estábamos hablando del blog, las redes sociales, etc. Y luego además que puedas acceder a tenerlo de la tienda, que será pues un plus mensual, porque ahí va a haber gente que va a querer tenerlo unos meses activado o no todo el año, ¿vale? Entonces lo vamos a separar un poquito, digamos, en suscripción, ¿vale? Que puedas tener una y la otra pues cuando quieras. Y que más, y además hay unos follitos por ahí que os he dejado en la silla. No pone ese código, este, porque me hicieron una tranca la gente de la imprenta, y me lo hicieron todo con el código que usamos para un evento en Madrid, pero sirve igual, ¿vale? Y con este código o el que pone en el flyer tenéis un 30% de descuento en el primer año, que creo que ya con IVA se os queda insultantemente barato, como 45, cuanta y pocos euros al primer año o una cosa así. ¿Vale? Y nada, vamos a estar por aquí mañana y un poquito domingo viendo las charlas también. Entonces cualquier cosa que nos queráis preguntar o que queréis que trasteemos, que probemos, pues por aquí estoy. Y muchas gracias. ¡Gracias! Muchas gracias, caballero. ¿Quieres esto? ¡Fantástico! Esto solamente lo voy a presentar.